y para su padre también pobre padre está bien está bueno es recíproco el saludo para tu familia también es un gusto nosotros tenemos como te puedo decir y esto va en serio y no va en broma vamos a salir un poco de la parte de locutor de conductor de productor de director de radio sabemos cuando la gente es de buena madera tenemos ese olfato al estar en el fútbol sabemos cuando un coagor cuando decimos me pasa a mí por ejemplo cuando viene un pibio a practicar estoy trabajando en el club del bosque intervanearia le mando saludos sé que están escuchando por la página cuando sé que ese pibe no sé si va a llegar pero sé que ese pibe tiene tiene futuro y bueno me di cuenta que vos sos de buena madera sé que y eso es que tus padres hicieron un muy buen trabajo contigo este porque ha sido lo pienso yo ha sido lo 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 valoro ha sido lo lo olfateo me entendés yo te agradezco el respeto te agradezco la amabilidad que tenés con mi hija con agustina y bueno ojalá que las cosas sigan por el buen camino bueno la verdad que primero que nada agradecerle a ustedes por la entrevista este la verdad que también me aceptaron de muy buena manera en su familia donde aprecian y yo también aprecio muchísimo este sí y voy a hacer eso voy a cuidar agustina la voy a valorar como lo hago y la respeto y la quiero muchísimo bueno muchas gracias señoras y señores este fue el segundo programa de un golazo del futuro el primero fue con santiago vigorito jugador del club atlético de real play de las inferiores el segundo fue hoy con el amigo juber también jugador de inferiores de miramar misiones quien será el tercero bueno lo veremos con el tiempo gracias juber nos estamos viendo chau 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 chau